...una entrega, realmente el SAME en eso es un ejemplo, es un orgullo para la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de nuestro sistema de emergencia, el SAME siempre está, siempre está. Por eso sería muy importante retomar esa iniciativa que habíamos iniciado con María Eugenia Vidal, de que el SAME esté en toda la provincia. Eso también sería fundamental para muchísima gente que vive aquí alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero una vez más los felicito y ratifico mi compromiso con tener el mejor equipamiento, la mejor tecnología, el mejor capital humano a disposición del cuidado de la vida de todos los porteños, porteñas y la gente que nos visita todos los días. Muchas gracias y entiendo que tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal? Buen día Horacio y compañía Gonzalo. Así de todo, Noticias. Permítame sacarlo un minuto de tema con otro tema que también es muy importante. La Argentina, la economía argentina depende en gran medida de lo que nuestro país haga con los compromisos que tenemos con las deudas. En este caso, la del Fondo Monetario Internacional. El Presidente de la Nación y el Ministro de Economía convocaron a los gobernadores y a usted para el día de mañana en Casa de Gobierno. Entendemos que ni usted ni los gobernadores radicales ni Schiaretti van a ir mañana. La pregunta es por qué. Y hacer una repregunta ya anticipada. Horacio, en su momento ustedes habían planteado que querían conocer de qué trata lo que el gobierno le va a proponer al fondo. Y lo que dicen en gobierno es que mañana les van a contar de qué trata lo que el gobierno le va a proponer al fondo. Entonces, insisto con la primera pregunta, ¿por qué no se va a asistir? Bueno, primero ratifico nuestra vocación de Juntos por el Cambio de colaborar con la Argentina en su negociación con el fondo en todo lo que haga a que la Argentina pueda volver a crecer, a desarrollarse. Nuestro compromiso está, estuvo siempre, lo ratificamos, aprobamos las leyes necesarias a lo largo de este proceso que el gobierno pidió para la negociación con el fondo. Siempre estamos para acompañar. Ahora, entendemos que así como está planteada la reunión que nos invitaron para mañana, es mucho más una reunión política que una reunión en serio de trabajo institucional. Y además lo dijimos una y mil veces, siempre lo repetimos, el ámbito de diálogo es el Congreso Nacional, es donde se terminan aprobando las leyes necesarias para llevar adelante este acuerdo. Tiene que ser en el Congreso Nacional. Y esto no es de ahora, lo dijimos siempre. Y siempre vamos a apoyar si esto además está en el marco de un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo. Estamos para colaborar. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Una pregunta política y sanitaria, lo invierto más que nada por la primera pregunta. El Presidente habló hace algunos minutos y dijo que la reunión es institucional, que no es política en base a ciertas acusaciones que se podrían haber hecho desde la oposición. ¿Usted coincide en este punto en particular? ¿Sobre cuál va a ser el escenario con el que se van a encontrar algunos gobernadores si hubieran ido? Y la pregunta sanitaria, sí, al Ministro Quirós, está vinculado con la actualidad de las UFU. Se ha hecho el refuerzo correspondiente a partir de la suba de casos. Ahora la pregunta está ante muchas personas de la Provincia de Buenos Aires que vienen a testearse a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Entienden que con este refuerzo se va a poder lograr que después de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya llegan a una capacidad operativa de testeo, se pueda ampliar? Y en su defecto, la Provincia debería articular mayores lugares de testeos para evitar que todo el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se encuentren en situaciones complejas en este sentido. Gracias. Bueno, respecto de la reunión, como dije antes, entendemos que así como está planteada es una reunión política. Y repito, lo dijimos también mil veces, el ámbito de conversación, el ámbito de diálogo, el ámbito de acuerdo es y debe ser el Congreso Nacional. Así lo dice la Constitución. O sea, la reunión de mañana ni siquiera estaban invitados los jefes de los bloques parlamentarios de Junto para el Cambio. Por eso insistimos en que el ámbito de discusión tiene que ser el Congreso Nacional, lo dijimos siempre. Bueno, buenos días a todos. En cuanto a la pregunta sanitaria, nosotros creemos que hay que seguir ampliando la oferta, distribuyendo territorialmente la oferta de la capacidad de testeo. El testeo es un instrumento importante en la gestión de la pandemia, sobre todo para que cada uno tenga la seguridad de quién tiene la enfermedad y quién no y tenga la posibilidad de aislarse. Nosotros hemos llevado nuestra capacidad de testeo a un valor muy significativo. Estamos testeando solo en el sector público de la ciudad algo más de 50.000 test por día. Eso representa el 30 o el 40% de los testeos que toda la Argentina hace en un día, cuando nosotros representamos el 7% de la población nacional. Y vamos a seguir fortaleciendo y ampliando la capacidad de testeo porque creemos que la gente tiene que tener acceso pleno a él. Por supuesto, como bien vos preguntás, cuanto más jurisdicciones, cuanto más lugares, cuanto más cerca del domicilio, más territorial sea el testeo, mayor es el acceso, mayor es la facilidad y mayor es la cantidad de gente que se testea y, por lo tanto, podemos gestionar de manera más apropiada. Nosotros con los datos epidemiológicos y las personas, cada una de ellas, sabiendo quién está en riesgo y quién no. Así que necesitamos seguir trabajando e intensificando los testeos. La ciudad ha dado una demostración tremenda en términos del aumento de la capacidad y va a seguir haciéndolo cuidando a cada uno de los ciudadanos que necesiten testearse, atenderse o vacunarse.